¡Hola! Mirad que pizza Keto con solo 3 ingredientes y hecha en la sartén que he preparado. Si quieres saber cómo la hago, quédate a verlo. Empezamos poniendo el huevo en un bol. Luego le añadimos un poco de orégano y lo batimos todo junto. Recordad que las cantidades exactas de cada ingrediente están siempre al final del vídeo. Una vez bien batido, le añadimos la almendra molida y lo mezclamos bien. Después de mezclarlo, deberemos de tener una textura parecida a esta. Una vez así, le añadimos el queso en polvo. Dependiendo del sabor del queso, si es curado o más fuerte o menos, deberéis de añadirle sal. En mi caso, el queso era muy fuerte y no le hacía falta sal. A medida que vayamos mezclando, llegará un momento que tendremos que usar las manos. Es una masa muy manejable que no se enganche en las manos. Cuando tengamos algo así, ya lo tendremos listo. Ahora cogemos una sartén. Si es antiadherente, mucho mejor, ya que así luego podremos sacar la pieza sin problemas. Y ahora simplemente colocamos la bola de masa en el centro y con las manos vamos chafando y dándole la forma de la sartén. Podéis hacerla del grosor que más os guste. Yo prefiero que quede más bien finita. Una vez así, la ponemos en el fuego y la tapamos. Y la dejamos que se cocine durante 7 minutos a potencia media. Pasado el tiempo, destapamos. Y aquí ya se ve como el huevo ya se ha cuajado. Ahora la giramos y la hacemos por la otra cara. Si os gusta tierna, podéis dejarla menos tiempo, pero yo prefiero que quede crujiente. Por eso el color más tostado. Ahora lo volvemos a tapar y dejamos que se cocine a potencia media durante 4 o 5 minutos. Dependiendo de lo crujiente que queráis la base. Pasado el tiempo, la destapamos, la giramos y empezamos a rellenarla a nuestro gusto. Tomate. Tener en cuenta que los ingredientes que añadimos tienen que estar cocinados previamente. Bacon, champiñones, mozzarella y un poco de orégano. Y ahora volvemos a taparla. Y con el fuego ya apagado, solamente con el calor residual, dejaremos que el queso se deshaga. Y mirad que pinta. Mirad que fácil que se desmolda, gracias a la sartén. Ahora solamente toca cortar y a comer. A mí es una de las pizzas que más me han gustado. Muy crujiente y con un sabor de la masa muy conseguido. Espero que te haya gustado. Si haces alguna de nuestras recetas enviaros la foto a Instagram, Twitter o Facebook. Si te ha gustado dale a me gusta, comenta y suscríbete. Y nosotros nos vemos la semana que viene con una nueva receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!